Más voz Más voz Oye mi esta canción de amor Que suerte Amanece Altores de oración Marichu sube al alto y verás A la cruz del jodea vía Y cuando estés arriba dirás ¡Hola! ¡Hola! La 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 Muy bien Muy bien Una buena buena La semana de las cidades aquí ¡Muchas gracias!